La novia lleve el ritmo con la piña ¿Qué le parece si te lo ponemos atrás de los novios? Ahí está la novia, más enfrente porque no cabe, más enfrente Cálate el novio, cálate el novio, que no te vaya Que no te vaya el novio Gira el novio Así la va a dejar sola Y flore ¡Sale! La novia va a llevar el ritmo ¡Sale! Todos vamos a seguir a la novia ¡Sale! 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 ¡Gracias! ¡Eso! ¡Y arriba los festejados! ¡Y arriba los festejados! ¡Be y para otro, izquierda y derecha, izquierda y derecha ¡Eso! ¡Eso! ¡Izquierda! ¡Derecho! ¡Vamos bailando el baile de la flor de piña! ¡A ver, todos, todos viendo por acá va el escenario! ¡Todos, todos con su piña al hombro! ¡Hombres y mujeres con su piña al hombro! ¡Todos, todos! ¡A ver, Marona! ¡Vamos bailando el baile de la flor de piña! ¡Vamos bailando el baile de la flor de piña! ¡A ver, Marona! ¡Con su piña al hombro! ¡Y esto se llama la flor de piña! ¡Y así lo voy de la familia, Rafael! ¡Va adelante! ¡Va adelante! ¡Va la puerta! 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 ¡Va adelante! ¡Va adelante! ¡Va adelante! ¡Va adelante! ¡Eso! ¡Y dónde está la palma! ¡Porque la palma! ¡Y vamos bailando con la piña al hombro! ¡Con la piña al hombro! ¡Eso! ¡Eso! Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias.